Bueno, ahorita que estoy aquí abajo de un puente y que el paisanito no está, quería mostrarles que todo lo que está rodeando la montaña, que alcanzas a ver, es Kioto. Kioto está rodeado de montaña. Este es el lugar más alto que pude encontrar para mostrarles que puedo subir aquí y no me dicen nada. Bueno, pues ahora a buscar al paisano que no sé dónde anda. Bueno, ya por último, antes de que me vaya. Al fondo, en estos edificios que están allí, al lado de la torre, allí está la estación de Kioto. Y de lejos, yo creo que estoy como a hora y media o dos en bicicleta. Gracias. 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 Gracias.